¿Qué tal? Esta tarde ha terminado el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes con varios mensajes. El primero en diabetes tipo 1 y en relación a los 100 años del descubrimiento de la insulina que se cumple en este 2021. En el futuro se apuesta por insulinas inteligentes y por el desarrollo de otras formulaciones de insulina como la oral o los parches que cada vez parecen estar más cerca, afortunadamente. En diabetes tipo 2, la conferencia de clausura del Congreso de la SED ha destacado la cantidad de subtipos que tienen la diabetes tipo 2, casi 18, y la necesidad de una nueva clasificación de la patología. También se ha destacado que falta un tratamiento más preciso. De hecho, uno de estos tratamientos que se emplea desde hace años, que es la metformina, como ustedes sabrán, un tratamiento oral, ha creado cierta controversia en una de las mesas de trabajo del Congreso, aunque se coincide en señalar su eficacia y seguridad en el control metabólico. La polémica surge respecto a la capacidad de procurar una óptima protección cardiovascular en el paciente con diabetes. La metformina es un fármaco que lleva con nosotros tanto más tiempo que Jordi Hurtado en Saber y Ganar y que han sido múltiples, lo he hecho, históricos, que han demostrado su eficacia y seguridad. Y eso es un dato que tranquiliza, el tener un fármaco dentro del arsenal terapéutico que lleve muchos años para su uso. La metformina realmente está indicada porque sí que se ve una reducción general de una mortalidad por todas las causas. Sin embargo, los trabajos son antiguos, no están actualizados con la terapéutica o el arsenal terapéutico que tenemos en el momento actual. Sobre todo porque lo que tienen es mucho control glucémico, pero no tienen tanto control a nivel de eventos cardiovasculares como estamos demostrando con los nuevos fármacos antiguos. Y por último, el último titular, se lo dedicamos al estudio Diabetes.es que se ha realizado a más de 1.700 personas y que confirma la estrecha relación bidireccional entre la periodontitis y la diabetes, las enfermedades de la boca, de las encías concretamente, y la diabetes. Y es que este tratamiento periodontal, es decir, tratar la higiene de nuestras encías, tiene resultados predecibles. Reduce, por ejemplo, la hiperglicemia y también, es decir, baja el azúcar, y también los marcadores de inflamación sistémica. La periodontitis es una de las enfermedades más prevalentes del ser humano, afectando a más del 50% de todos nosotros. Bueno, esta ha sido nuestra aportación desde Canal Diabetes al resumen diario de cada uno de los días de las tres jornadas en las que ha consistido esta edición del Congreso de la Sociedad Española de Diabetes Digital. Seguiremos informando los próximos días a través de la página web Canal Diabetes porque hay muchas publicaciones y muchas informaciones que las trataremos en los próximos días. Como digo, esto ha sido un pequeño resumen. Les espero. Gracias, como siempre, por su atención y muy buenas.